Amigos, seguidores del regional, muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión que realizamos en vivo, en directo, desde el Coliseo Lorenzo Alcantuz, en San Gil, en donde hoy el Gobierno Nacional, a través de Migración Colombia, que es la entidad encargada del control migratorio, la protección del Estado y la seguridad estatal, está realizando este proceso de entrega de unos permisos temporales de protección por 10 años a la población migrante venezolana. Esto, pues, con el apoyo de la Administración Municipal, la Policía y, por supuesto, de Migración Colombia. Sabemos que, pues, el país y el presidente Iván Duque ha firmado unos tratados internacionales de políticas humanitarias y migratorias y dentro de eso, pues, está este Estatuto Temporal de Protección. Va dirigido, pues, a los venezolanos regulares que cuenten con alguno de estos documentos anteriores, que era el permiso de ingreso y permanencia, el permiso temporal de permanencia o el permiso especial de permanencia. Quienes hayan tenido esos documentos y, pues, estén todavía de forma irregular o regular en el país, son los que pueden tener estos trámites para que sean reconocidos en condición de refugiados. Los venezolanos irregulares también que hayan ingresado al país antes del 31 de enero de 2021 y venezolanos que ingresen de forma regular en los dos años siguientes a la entrada en vigencia del Estatuto por un puesto de control migratorio autorizado. Pues, es lo que se está viviendo el día de hoy. Son 1.300 permisos de protección temporal por 10 años aproximadamente que están dándole a la población venezolana previo requisito y cumplimiento de lo que ya dijimos acá. Aquí no es que se le den todos los migrantes, sino deben cumplir unos requisitos, hacer el trámite ante Migración Colombia y poder, pues, recibir este documento. La página oficial www.migracioncolombia.gov.co visibles. Las personas, pues, hoy se hizo de forma organizada, se va llamando a cada una de las 1.300 personas, son migrantes radicados en San Gil, en Oiva, en Barbosa, en los diferentes municipios de la provincia comunera, Guarentina, Vélez, en cualquier parte del país que hayan hecho el trámite. Y hoy sepan de este punto, pues, pueden venir y si ya aparece autorizado este permiso del Estatuto Temporal de Protección, pueden recibirlo. ¿Qué les da esto? Pues, les da un código especial. Este código especial con el que tiene esta tarjeta, pues, entra a ser el número de identificación y verificación por parte de las autoridades. Ante cualquier situación de orden público, de inseguridad, ellos ya entran a ser parte del control de antecedentes y, pues, registro por parte de las autoridades. Y también, pues, como ellos soportan tener un contrato laboral, tener un núcleo o un territorio donde estén radicados sus exijos que estén estudiando, pues, van adquiriendo este permiso. Y también esta población empieza a recibir acceso a servicios de salud y educación y también como poder trabajar de forma legal en Colombia. Pues, esto hace parte de la política migratoria que se está desarrollando en el país y, por supuesto, están los funcionarios de Migración Colombia con esta población y, por supuesto, el apoyo de la alcaldía y la Policía Nacional. Vamos a hablar con el subintendente, jefe, Giovanni Ramírez, quien es el coordinador de las especialidades, de las diferentes especialidades de la Policía Nacional en Santander. Hablemos de esta jornada y cómo la está apoyando la policía y la importancia que aporte al orden, la seguridad y el control por parte de las autoridades. Así es, Freddy. Saludos respetuosos a todos tus seguidores, por supuesto, a este importante canal. Hoy, en compañía de Migración Colombia, la alcaldía municipal, ANUR y otras instituciones, estamos entregando cerca de 1.300 permisos temporales para aquellos ciudadanos de su nacionalidad venezolana que, de acuerdo al estatuto de protección al migrante, el Estado colombiano les va a ofrecer con el ánimo de que, por supuesto, estén en nuestro país de una manera legal. Entonces, ¿con esto qué buscamos? Que, en efecto, los ciudadanos tengan las posibilidades y las garantías de recorrer a lo largo del territorio colombiano y pueden acceder a los beneficios en sistemas de garantías como educación, como salud, que tengan los mismos derechos laborales que cualquier otro ciudadano colombiano tenga. Entonces, eso es la campaña que se está realizando el día de hoy. Ahora, hay que entrever otras cosas que son bastante importantes y es decirles a aquellas personas que estuvieron o ingresaron al país antes del 31 de enero y que obviamente puedan demostrarle a Migración Colombia que antes de esta fecha ellos tenían algún vínculo laboral o tenían sus hijos estudiando y ya estaban viviendo acá pues es la manera como obviamente se puede demostrar de que ellos ya estaban acá en Colombia realizando actividades laborales o simplemente pues ya estaban permaneciendo acá en nuestro país provenientes del país hermano de Venezuela. Entonces, y esta es la manera como a través de estos documentos que ampliamente lograron demostrar su permanencia acá pues se les está entregando hoy el permiso. Asimismo, aquellos ciudadanos que entraron de forma regular, es decir, con su pasaporte pues obviamente ya ese permiso ya caducó y en esencia pues obviamente también se encuentran de una forma irregular. Solo para aquellas personas que entraron con pasaporte legalmente establecido tienen plazo hasta el 24 de noviembre del 2023 para finalizar con este procedimiento. Entonces, en efecto, es un motivo de alegría para que aquellas personas que realmente hoy se encuentran trabajando de una forma decente tengan a sus hijos aquí en San Gil, en Santander y por supuesto en nuestro país pues lo hagan con todas las garantías como cualquier otro ciudadano. Bueno, algo importante, comandante, tiene que ver con un código que trae cada permiso temporal de protección. Este código es como una especie de control, sirve para el control de parte ya de las autoridades, de verificación de antecedentes, o sea, ¿esto ya también tiene un fin de seguridad y de convivencia? Total, mire, con este número de control cada ciudadano permite que en efecto cuando se incumpla, por decir algo, la ley 1801, la ley de seguridad y convivencia ciudadana y, por ejemplo, un ciudadano sea afectado por un comportamiento contrario a la convivencia y se les realice un comparendo, sea con este número, se registre debidamente en el Sistema Nacional de Comportamientos Contrarios y quede plenamente identificado. Igualmente, igualmente, a la hora de realizar un proceso de judicialización, pues obviamente la Policía Nacional realice el procedimiento de judicialización con este número, con el cual va a quedar debidamente soportado ante las autoridades judiciales del país. Bueno, algo importante también que no se quiso el día de hoy era evitar la aglomeración por la pandemia. Son más o menos 1.300 personas las cuales tienen aquí su tarjeta ya, documento para entregar, se van llamando, se está haciendo un trabajo de personal, ¿no? Así es, Migración Colombia tiene los listados de las personas que ya aparecen con el permiso y se está notificando vía telefónica a cada persona con el ánimo de que precisamente no se acumulen aquí grandes cantidades de personas. Precisamente se está llamando y se está realizando de una forma casi personalizada la entrega de este documento. Entonces, atendemos y hacemos el llamado para que, obviamente, aquellas personas que sean, que se comuniquen y que sean orientadas, pues asistan de forma inmediata y puedan reclamar su documento. Muy bien, agradecemos al Intendente Jefe Giovanni Ramírez, quien es el representante de la Policía que está aquí, pues en este momento presente y apoyando este proceso de Migración Colombia con, por supuesto, la Alcaldía y las diferentes instituciones del Estado. Pues estaremos atentos a todo lo que se presenta con esta importante jornada. Son más o menos 1.300 permisos temporales de protección que entran dentro de este Estatuto de Protección y, por supuesto, que el Gobierno Nacional ha firmado los diferentes tratados internacionales y humanitarios para esta población migrante y refugiados en el país y, de alguna forma, puedan acceder al tema laboral, educación, salud, entre otros. Pues estamos atentos y esperaremos, pues, cómo se desarrolla la jornada, por supuesto, con el apoyo de la Administración Municipal de San Gil, la logística y las instituciones del Estado que hacen posible esta jornada. Si usted está dentro de estas 1.300 personas, acuda el día de hoy y la Pastoral Social también está presente y ACNUR son las instituciones que también están acá presentes, haciendo control y apoyo interinstitucional. Así que, si usted hace parte de esas 1.300 personas, acuda y, pues, lo van a llamar, van a hacer un proceso de comunicación, pero, pues, puede ir tramitando su permiso. Así que, esa es la información que llevamos a esta hora en vivo y en directo para todos ustedes. No olviden compartir y dar me gusta a nuestra página y nuestro informe.